Los 23 aprendices que representarán a Colombia en WorldSkills Américas, en Sao Pablo, Brasil, recibieron la bandera colombiana de las manos del señor presidente de la República, que manifestó sobre el éxito de los competidores en las justas viabilidades. Para el SENA esto es fundamental, porque estamos haciendo un proceso de comparación internacional con las mejores prácticas. El año entrante, en junio, tenemos las competencias mundiales en Alemania y Colombia va a participar también en 20 competencias mundiales. La idea es aprender de los mejores, competir y comparar cómo estamos y además estamos haciendo convenios para que los campeones mundiales y los países que más saben vengan a compartir su experiencia con nosotros. La delegación viajará el fin de semana para dar lo mejor de sí en cada una de las 23 habilidades en las que van a competir por un cupo para el mundial que se celebrará el próximo año en Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias!